Sobrinos y sobrinas, es domingo y tenemos un nuevo juego retro en este domingo No sé por qué lo presento así pero... Bienvenidos sean a un video retro Ya no soy un chavo rugo, haré algo de mi vida Ya no jugaré el Nintendos, me casaré y tendré crías Ya soy de mi edad, suéter de papá Revisión anual de la próstata Que hay de novedad Y para los que sean nuevos y para los que ya sepan Les recuerdo que en el mundo de consolas Xbox Bueno, podemos darnos un lujito y tener todo a la mano Ya sea Playstation 2, Playstation 1, PSP, Gamecube, Wii Un montón de consolas, aparte la retrocompatibilidad Y todo esto lo estamos haciendo desde Xbox Así que si tú quieres aprender, ve a la descripción de este video y encontrarás todo al respecto Sí, son varios videos que hay que ver para poder aprender Y bueno sobrinos y sobrinas, en esta ocasión vamos a jugar un juego de Playstation 2 Como lo están viendo, aquí tenemos ya la consola Y estamos pues desde mi Xbox, ¿no? Ya lo he mencionado ¿Qué juego jugaremos? Pues la decisión es difícil porque como pueden observar Tenemos de todo un poco Y algo para agregarle más a este momento Es que podemos jugar a 4K con texturas mejoradas Dios, la emulación está en otro nivel Vamos a probar uno de los juegos que ya tenemos con esas texturas Y aparte tenemos mejoras, modificaciones de resolución de imagen Así que vamos a jugar y el juego que estamos mencionando Viene siendo el que están viendo Val Helsing Que si no lo ven bien aquí Pueden verlo también acá, mucho mejor Miren, ah, se ve más cool aquí, ¿verdad? Oh, pues sí, está mejor esta Bueno, aquí está Val Helsing Lanzado en el año... Producción, no tiene la fecha ¿Qué pasó ahí? Pucha de Play Y aquí estamos iniciando este gran juego, chicos Muchos lo jugaron, yo sé que sí Porque cuando yo iba yo a los centros de renta de consolas Que en ese tiempo era el primer Xbox GameCube y Playstation Pero Playstation 2 había muy pocas consolas Donde yo iba, que quede claro, no es Hey, ¿vale? Y en ese negocio, donde yo iba Vi a varios, a varios jugadores que pedían Val Helsing Val Helsing, Val Helsing Y yo atrás, sin dinero, con una marucha en la mano Nada más viéndolos Entonces dije, algún día Algún día voy a jugar ese juego Y sí, después ya tuve para pagar una hora Y ya pude jugar el mismo juego Pero ahora, Xbox Series X Que es la que tengo aquí atrás Y si tú tienes una Series S También te permitirá jugar este titulazo De Val Helsing Aquí estamos, chicos, desde el menú oficial No sé si estén escuchando Porque yo no escucho nada tampoco Vamos a configurar mientras el video Vamos a ponerle en modo PAL Que serían los 60 FPS Ok, le damos que sí Vamos a darle en New Party Y le damos a normal Ahí está Porque todavía no lo terminamos Si no nos diera más dificultad Este sí, tenemos un problema de audio Así que espérame tantito Voy a tener que cerrarlo Ya que se hizo Pues la partida, ¿no? Vamos a abrirlo nuevamente Ahora sí, gente Ya tenemos audio París, Francia Tres años después Pero después de qué, güey No sé La verdad Los juegos en esos tiempos De allá del Play 2 Y el primer Xbox Nos daban unas historias Que, Dios ¿Qué carajo estaba pasando hoy en día, no? Ahí estamos, chicos Empezamos con este inicio Ahí está nuestro gran actor No me acuerdo el nombre Pero es el que sale en los X-Men Es Wolverine En España Aguja Diamutónica Bueno, ustedes me entenderán Coméntenme abajo en la caja de los comentarios Ok, chicos Aquí estamos Y como pueden observar Esta es la calidad O básicamente la imagen De un PlayStation 2 Ahorita mismo están activadas Las texturas a 4K Pero no se ven muy bien Porque, pues, obvio No hemos configurado todavía Un poquito más este juego Así que hay que meterle mano Y para eso vamos a abrir El menú del EMU Y vamos a Settings Y aquí vamos a hacer la magia, chicos Vamos a donde está Aquí en la Spare Radio Lo vamos a poner en 16.9 Para que expanda la pantalla Vamos a buscar la resolución ¿Dónde está la resolución? Aquí estamos a 1080 Vamos a ponerle a 4K Papá ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Mi trasero para los de color azul Ese sí fue gay Perdónenme Y ahí estamos, señores Ahí está Ahí lo tenemos Obviamente ustedes no van a verlo A 4K Por lo mismo De que no se está capturando A 4K Pero Si llegaran a probar esto Y si ya lo tienen Pruebenlo en una pantalla 4K Y ustedes díganme ¿Qué les parece? Joder, tío El traducción Es pasable ¡Ban Halsey! ¡Ban Halsey! Eh, saludos a mi primo Que se conecta y se desconecta Pinche pariente Ok Eh, vamos a cazar al ese güey Que es como un monstruo Corobado, ¿no? Algo así Bueno, vamos por él Eh, la idea es Ir atrás de él Y para eso vamos a tener Que brincar acá Miren, eh Brincamos bien loco, güey Pinche spider Arma me viene, guango ¡Ja, ja, ja! Se me acabaron las pilas Pero ya pusimos unas nuevas Bueno, aquí estamos Ya encontré la forma De cómo avanzar aquí O sea, apuntar Y con el botón B Hacemos este truco Vale Subimos Y nos topamos Con el primer boss fight ¿No? Si vieron la película Que por cierto La recomiendo demasiada Es un peliculón Aunque la crítica La criticó Tan estúpidamente Por eso es que les digo A muchos Hay que ver O hay que jugar Antes de criticar ¿Qué crees Que desvelará Tu pasado? Mi pasado No es asunto tuyo No te gustaría Enfrentarte A tus fantasmas No, ni merga No es más que una marioneta Un títere Un títere Un títere ¿Cómo va esta canción? ¡Ay! ¡Ey! Mira a quien habla Yo solo atacó al mal A ti te buscan Por la muerte De doce hombres Seis mujeres Cuatro niños Tres tabras Y una masacre Bastante fea En una granja Sí Soy muy consciente De mi pasado Hay que comer ¿No? No Si estás muerto Vamos Ataca Pulsa tus botones Arma Con cuadrado Y Vale Cuadrado Y Apuntar Ok Ok Con el Y Pegamos Espérate ¿Con cuál esquivo? ¿Qué? Así que había un botón Para esquivar El cabrón Ahí perro Se me tumbó El sombrero ¿Con cuál esquivo? ¿Con cuál esquivo? Ahí está mi sombrero Agárralo güey Oh Quítate de ahí Guaposo Ah Qué perra suerte Tiene ese cabrón ¿Eh? No Dios A ver Ok Ok No me digan que lo matamos Fue tan fácil Carnitas Carnitas Ahora peleamos afuera Había un botón Para esquivar Chicos No me acuerdo Cuál era Aquí es donde saca su pistola Lo atraviesa Y se cuelga Igualito que la película Igualito que la película Y Pal piso No que esto fue muy tonto Pero bueno Así fue como empieza Este juego De Valhelsin Vale Recomendable Y así empieza también La película Cuando te encontramos Medio muerto Arrastrándote Por las escaleras Del Vaticano Supimos que eras Un enviado De Dios Él no es responsable De tus antiguos pecados Pero si superas Esta prueba De fe Te ayudará A recordarlos Típica mentira ¿Dónde he escuchado Todo eso Igualito God of War God of War Ok Vamos a Transalvania En Rumania ¿No? Eso creo que no lo pasan En la película Hay que seguirlo Logan Bueno chicos Pues aquí tienen Este excelente juego Dice Busca objetos frágiles Como cajas Barreles Ok Cosas útiles Vale Y estos gifos ¿Qué? ¿Quién sabe? Bueno Ahí lo tienen chicos Val Helsing Se puede jugar Desde consolas Xbox Series Series X O C S Perdón Pero así series Oh Miren esta gráfica La verdad Que si Cambia mucho El juego Con las texturas Agregadas Y el aumento De resolución Que nos permite Nuestra consola Hay que hacer Algún puzzle Aquí Para avanzar Si Hay que bajar Y luego subir Y bla 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 Pero bueno Hasta aquí Le dejamos Con este titulazo Tal vez Si les gusta Podremos seguirlo Jugando en vivo O si no Coméntame aquí abajo En la caja de comentarios Que tal te parece Esta gran función De Xbox Y por supuesto Que juego quisieras ver En el próximo domingo Retro Sin nada más que decir Mi gente Nos vemos En la próxima Hasta luego Bye